¿Qué te quiero a ti? ¿Qué te quiero? La relicción de la mamá ¿Qué te quiero a ti? ¿Qué te quiero? Me quedo sin decir que te quiero a ti ¿Dónde te sale de verdad? ¿Qué te quiero a ti? 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 Me quito que están los dedos, yo te sigo a ver Porque te quiero a ti, porque te quiero Me pongo esos mundos y me tengo a dar Porque te salve a llevar Entonces chau, creería de key, porque te quiero Porque me llaman yo también te quiero Porque te quiero a ti, porque te quiero Serjmé por aquí, porque te quiero Te quiero, y Dios se rompió en el cielo al canal, te quiero a ti, porque te quiero, Te quiero, y Dios se rompió en el cielo al canal, te quiero, y Dios se rompió en el cielo al canal, te quiero, Te quiero, y Dios se rompió en el cielo al canal, te quiero, y Dios se rompió en el cielo al canal, te quiero, y Dios se rompió en el cielo al canal, te quiero, y Dios se rompió en el cielo al canal, te quiero, y Dios se rompió en el cielo al canal, te quiero, y Dios se rompió en el cielo al canal, te quiero, y Dios se rompió en el cielo al canal, te quiero, y Dios se rompió en el cielo al canal, te quiero, y Dios se rompió en el cielo al canal, te quiero, y Dios se rompió en el cielo al canal, te quiero, y Dios se rompió en el cielo al canal, te quiero, y Dios se rompió en el cielo al canal, te quiero, y Dios se rompió en el cielo al canal, te quiero, y Dios se rompió en el cielo al canal, te quiero, y Dios se rompió en el cielo al